hola que tal chicos que será de mí confundido estoy no me rendiré seré el mejor como estamos el día de hoy anticipándose a lo que va a ser la celebración del día del profesor con la canción que más me gusta en este momento es hero 2 de my hero academia season 4 como estamos de covers dúo ahí lo voy a dejar arriba en el canal de youtube para que escuchen esto que es genial y eso es porque estamos celebrando a los profesores y yo soy uno por eso quizás me demore un poquito pero espera y verás la clase del día de hoy chicos comenzamos con la clase del cuarto básico esta tercera clase donde estamos hablando de civilizaciones mesoamericanas mi nombre es álvaro álvarez soy un loco profe de historia hoy empecé con todo el día de hoy arroba cero recargado en instagram comenzamos está más tripiado que nunca profe bien saludar a todos y cada uno de ustedes que están mirando este vídeo yo sé que esperan el día jueves con ansias y los de gente de youtube me van a decir pero este vídeo está saliendo el día viernes sí y para los niños de classroom el día jueves a última hora está saliendo porque he tenido una de trabajo niños no se imaginan la cantidad de trabajos que he tenido no solamente con el tema las clases con el colegio ahora hay que sumarle mi rol de comunicador que estoy trabajando y donde tenemos programas por la radio programas por la televisión y tenemos programas también a través de facebook live y entonces con muchas cosas donde es más el día jueves 15 estamos o vamos a estar en transmisión con la universidad de ojins también hablando sobre el cupo explora en un live de instagram sí 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 yo sé que estoy haciendo muchísimas cosas pero me encanta me encanta lo que hago me encanta el ser profe 24 7 pero pero no les digo chiquillos un secreto pues que ha cansado de mola te ha te ha molado completamente y además de eso viene todo lo demás que uno tiene que cumplir también con la familia con la casa con todo el mundo así que nada si ustedes piensan que la tienen complicada con el tema de la pandemia yo les digo estamos todos de la misma forma pero hagan lo que yo hago que es disfrutar el momento disfrutar lo que estamos haciendo y por esa misma razón hago muchas cosas porque disfruto de hacer todo lo que estoy haciendo acá en mi vida suena lindo bien hero 2 es decir mi corazón está a punto de estallar porque soy un héroe y yo creo que el día de hoy debemos saludar a todos estos héroes héroes sin capa aunque en mi caso yo si tengo capa que es una cotona blanca que no lo ocupo en este momento porque me da mucha calor pero ah no y de hecho la presté todavía no me la devuelven pero yo creo que hay que saludar a todos los profesores que están celebrando su día el 16 de octubre el día en que hoy está saliendo esto a través de youtube y el día de mañana para quienes lo estaban viendo a través de el classroom ya vamos a tener que celebrar saludar déjenle un recadito denle un abrazo si sus papás son profesores de verdad chiquillos siéntanse orgullosos de tener entonces a un héroe en su casa y por eso yo hago extensivo este saludo a todos y cada uno de los profesores que también están viendo este vídeo y que son parte del canal de youtube a mis colegas a todos mis amigos que son profesores tengo muchos amigos que son profesores y muy buenos amigos y la verdad las cosas que para mí yo vuelvo a insistir creo que no hay profesión más importante que la pedagogía así que vaya mis saludos a todos los profesores en este su día así que de esa forma saludando a los colegas saludando a los profesores saludando a mí mismo me voy a dar un abrazo fraternal un abrazo fraternal no pero me ha apretado ay me ha apretado de verdad chicos para mí es un gusto no no hay cosa que goce más que hacer clases se lo juro no 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 hay algo bueno quizá lo mejor jugar playstation no o estar con la familia pero pero del punto de vista profesional creo que lo que me llena es hacer clases bien así que en ese sentido chicos mi nombre es álvaro álvarez le doy la bienvenida a esta clase número 3 donde vamos a hablar de los mayas en una primera parte si porque vamos a tener dos partes del mundo maya y que es parte entonces de esta unidad 3 civilizaciones mesoamericanas muy bien entonces vamos a comenzar el día de hoy como siempre te digo este es un vídeo y como es un vídeo niños que pueden hacer a ver si se acuerdan exacto pueden ponerle pausa adelantarlo atrasarlo ya y hacer lo que ustedes quieran incluso hacer como que lo han visto no pero vean la clase si en realidad entretenida son son más o menos 40 minutos de pura entretención y conocimiento sapiencia y muchas cosas entretenidas bacanas que finalmente hacemos incluso hasta esos chascarros que a veces nos pasan como por ejemplo cuando se me cayó ahora recién la tapa del agua o cuando hay errores en el ppt y hay que cambiarlo recuerda que si estás viendo esto desde classroom también puedes descargar el ppt e irá tomando apuntes tranquilamente si estás viendo esto desde el canal de youtube ahí tú le pones pausa y puedes ir tomando apuntes porque la idea es que hagas tus clases como tú quieras esta es tu clase comenzamos con los mayas parte 1 ahí está el título y te va ahora el objetivo vamos a esperar que el vecino mira mira van a acelerar le va a hacer una moto así a ver mira el desgraciado todos los días sale y molesta y ahora no ya bueno chicos el objetivo entonces vamos a caracterizar 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 la civilización maya bien eso es lo que vamos a hacer el día de hoy vamos a caracterizar entonces la civilización maya y eso usted lo puede encontrar entre la página 129 y 135 de su libro aguante la moto ahí si va la moto mira mira quiero escucharla quiero escucharla a lo mejor ustedes la escuchan bajito pero pero yo la escucho re fuerte oye si hay una cosa que a mí estoy haciendo tiempo para que ustedes escriban el objetivo y el título ya es las motos es que me carga me carga no sé si estoy tan viejo tengo 35 años y me carga el tema de las motos es que no 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 lo aguanto bien pero bueno vamos a la clase del día de hoy que habíamos visto entonces en la clase anterior habíamos visto el concepto de eso de mesoamérica y que tiene que ver entonces con toda esta área que se va a extender entonces desde lo que es la parte norte hoy la moto desde la parte norte de méxico ya pasando por todo el sector de américa central incluyendo países ahí están como guatemala salvador belice honduras costa rica nicaragua ya y todas esas cosas que nosotros podemos ver en centroamérica mesoamérica significa la mitad de américa bien y ese concepto lo vimos y que geográficamente también habíamos visto que tiene ahí se va la moto se va la moto se fue la moto no todavía la escucho o sea odio los perros odio las motos porque porque meten bulla meten bulla si no metieron bulla me da lo mismo ok de hecho odio la bulla sigue raro pero es así bien chicos debe ser porque estoy más viejo entonces aquí tenemos un poco como nosotros podemos entender la geografía de mesoamérica con una zona desértica con una zona templada y con una zona que es más bien selvática y vimos la clase pasada los ormecas que habían sido la civilización madre entonces de todos estos pueblos que nosotros estamos estudiando y que porque era una civilización madre porque de todos los elementos que ellos tenían sentaban las bases para lo que era entonces estas nuevas civilizaciones que van a aparecer civilizaciones como la que vamos a estudiar el día de hoy así que Neko Kuruchan vamos a la clase lo primero que vamos a definir es qué es una civilización y esto tú lo vas a tener que definir también en tu cuaternito es decir una civilización ya es finalmente una sociedad que va a lograr un estado evolutivo ya bastante complejo con formas de organización ya que van más allá de estas sociedades primitivas agrícolas y ganaderas es decir es una sociedad que que toma y alcanza un grado mayor de complejidad bien eso es una civilización ok ahí tú lo puedes anotar también o poner la definición más simplificada que yo te di que es una una civilización es una sociedad que alcanza alto grado de complejidad en su organización ya ahora qué características tiene una civilización primero forman grandes ciudades ya es decir no son poblados no son pequeños grupos sino que son ya ciudades propiamente tal ciudades que tienen servicios por eso que uno puede ver que va a haber ciudades ya y no y que se diferencian de los poblados luego van a existir poderosos gobernantes es decir va a haber una casta gobernante y ahí entonces vamos a poder ver que aparece entonces una jerarquía de personas que van a llevar a cabo la política luego también vemos que hay una sociedad estratificada es decir que hay una pirámide social donde hay alguien que está en la base ya es decir abajo y que luego entonces va subiendo hasta la punta de la pirámide donde está entonces la clase más alta también alcanzan un alto grado de desarrollo en cuanto a lo artístico a lo científico a lo tecnológico y además de eso tienen que tener un sistema de escritura o de contabilidad para que nosotros podamos tener un registro de cosas que ellos finalmente hicieron y no solamente estamos hablando de escritura porque por ejemplo vamos a ver en su momento que lo inca no tenían escritura sino que ellos van a ser un sistema de contabilidad pero estamos hablando de los mayas y vamos a ver entonces quiénes son los mayas bien porque para mí una de las civilizaciones más geniales ya que vamos a poder estudiar son los mayas los mayas fueron una civilización que se asentó en lo que nosotros conocemos como centroamérica ya específicamente en un lugar geográfico pero que va a perdurar desde el siglo 20 antes de cristo es decir del año 2000 antes de cristo hasta lo que va a ser el siglo 15 después de cristo es decir más o menos el año 1500 casi tirado hacia el 1600 que es cuando llegan los españoles ahora no son los mismos mayas eso hay que decirlo yo siempre digo que aquí están los mayas originales y luego están los mayas piratas ya porque finalmente los mayas en toda su historia de línea no van a tener el mismo desarrollo bien pero sí desde el punto de vista de cronológico es decir desde el tiempo los mayas van a tener entonces casi 3500 años de historia 3500 años eso de verdad chicos es tremenda cantidad de años es muchísimo bien ahora y porque nosotros estudiamos los mayas primero porque son los que predijeron el fin del mundo no bueno voy a explicar en la otra clase si lo de la estupidez del calendario maya pero pero porque la gente mal interpreta todo no 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 entiende nada bien ya pero eso es porque no leen porque no estudian porque cuando pasaron la materia estaban pensando en cualquier cosa menos estudiar bien pero ustedes yo sé que son niños que ponen atención y les gusta esto y además de eso el profe lo hace tan bacanazo entonces en ese sentido chicos yo sé que ustedes están ahí atentos al profe está diciendo estupideces ya ok ahora qué hacen los mayas introducen por ejemplo la escritura tiene un sistema de escritura muy complejo ya y es muy genial luego las matemáticas la arquitectura que podemos ver un montón de vestigio arqueológico que usted puede ir a visitar cuando vaya a centroamérica y luego también entonces un gran desarrollo que a mí es lo que más me gusta es la astronomía y aquí uno dice profe la astronomía sí es decir con la observación del cielo la esfera celeste incluso del cielo profundo los mayas van a tener mucha 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 experiencia en cuanto a la astronomía cómo y de a dónde eso lo vamos a estudiar pero no esta clase sino que la próxima clase ahora esto es bien interesante porque claro los mayas también van a aportar a que otros pueblos finalmente vayan aprendiendo de ellos bien entonces acá tenemos tres periodos este tenemos el periodo preclásico donde va del año 2000 antes de cristo el año 3300 antes de cristo y ahí tenemos pequeños asentamientos ya que en general después van a evolucionar pequeñas ciudades estado luego tenemos el periodo clásico que va entre el año 300 y el 900 y estos son los mayas que a mí me gustan porque estos son los mayas originales no 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 los piratas sino que los mayas de verdad los que alcanzan su máximo desarrollo cultural ya y ellos se van a crear ciudades como tical copán palenque ya y que en el año 900 van a ser abandonadas es decir los mayas van a desaparecer ay ya me dio susto se los llevaron los marcianos no sabemos qué pasó con los mayas pero lo iremos descubriendo en estas clases citas bien y por último vienen los mayas piratas perdón los mayas del post clásico ya que son los mayas desde el año 900 en adelante y que en general es bien interesante porque se dice que yo los mayas al desaparecer se van a desplazar en algunos lugares y finalmente van a aparecer algunos poblados ya como por ejemplo chichen itza y que finalmente lo que buscan es como una especie como de herederos de los mayas clásicos y que claramente que no alcanzan su desarrollo tal como lo conocimos en el periodo clásico bien vamos a ver ahora dónde se ubicaban estos chicos es decir dónde se ubicaban nuestros queridos amigos los mayas bien se ubicaban en un lugar muy específico niños que se llama la península del yucatán exacto y la península del yucatán el día de hoy la componen varios países es decir méxico bélice hondura guatemala el salvador son parte entonces de los países que tienen territorios en lo que el día de hoy nosotros conocemos como países pero que en su época eran los territorios que ocupaban entonces los mayas es decir si yo voy al sur de méxico puedo encontrar vestigios mayas y perfecto si voy entonces a bélice si voy a honduras si voy a guatemala si voy en este caso al salvador voy a encontrar si vamos a encontrar entonces distintos sitios arqueológicos que son de los mayas bien ahora allí vamos a contar sitios arqueológicos como sacchiclán tulum cuello coba copan palenque y chichen itza que es como lo más famosito tengo ganas de estornudar thank you no sale ya tengo la ventana abierta porque de verdad ha sido un poco calor acá en el estudio y y ahora parece que me dio frío bien chicos vamos a ver entonces la ubicación de este de este imperio maya ya dentro de el continente americano y fíjense que ahí está la península del yucatán y luego entonces yo la veo más amplificada aquí al ahí ahí al ladito ya y ahí fíjense que vamos a poder ver estos sitios del periodo clásico y los periodos en este caso post clásico es decir con circulito ahí está todo lo que el periodo clásico por ejemplo en tical palenque tonina boom and park ya y y muchas otras partes que que ojo esto esto es muy interesante porque desde el punto de vista geográfico quiero que vean es qué cosa es selva la mayor parte de la península entonces del yucatán es selva entonces estas ciudades mayas que nosotros estamos viendo el día de hoy y yo puedo ir a yucatán puedo ir a campeche puedo ir al sector de quintana roo ya voy voy a poder viajar pero estas ciudades fueron desenterradas qué quiere decir eso sí fueron desenterradas es decir estas ciudades fueron absorbidas en su momento por la selva porque claro las dejaron abandonadas y la selva finalmente las comenzó a enterrar entonces claro yo puedo ir a visitar fíjense todos estos sitios ya sea en tical en piedra negra en tonina palenque y después hacia el norte en chichen itzá cobatulún uxmal ya entonces si usted por ejemplo anda por ahí en cancún pegándose un viajecito en la riviera maya que es como se llama toda esta zona perfectamente usted puede viajar ahí a chichen itzá a conocer entonces ruinas que eran mayas ya si anda por ejemplo en el estado de tabasco en méxico exactamente lo mismo ya si va por ejemplo a chiapas entonces de verdad que hay muchos lugares que finalmente se han ido descubriendo pero ojo se han ido descubriendo por una sencilla razón porque la selva finalmente las fue absorbiendo y enterrando entonces la pregunta es bueno y entonces habrán más ciudades mayas enterradas bueno lo más probable es que sí y ahí entonces hay mucho trabajo para la arqueología pero gran parte entonces tal como ustedes lo pudieron ver acá en la página en la página anterior ya en el sector entre el norte vamos a ver que es bastante vamos a ver mucho muchos lugares de selva ya y recién hacia el sur ya donde está el sector de guatemala ya y san cristóbal fíjense ahí al ladito aquí está casi derecho ahí y a esa parte que es el sur vamos a ver que es más altura porque en este caso hay cordillera y ahí entonces vemos un terreno que en montaña es un poco más frío y es un poco más menos el contexto territorial que tienen los mayas y luego entonces tenemos en cuanto a la organización política los mayas no formaron y esto esto es por favor no tienen reinos no tienen imperios tienen ciudades estado es decir eran ciudades que entre ellas se gobernaban con sus propias autoridades y que no obedecían a una autoridad central es decir era una ciudad estado que se gobernaba por sí sola cada ciudad con sus propias leyes cada ciudad con su propia autoridad quien era la autoridad máxima ya el alax winnic que no solamente era el líder ya la autoridad máxima política sino que también era el guerrero más fuerte más ágil más poderoso que tenía entonces la ciudad ya y a partir de eso entonces se iban formando distintos gobiernos cada una en distintas ciudades pero hay que entender que ok si bien cada uno tiene sus leyes cada una tiene sus autoridades siguen siendo exactamente los mismos mayas entonces ellos tienen costumbres el idioma ya la misma religión tienen la forma de organizarse es exactamente lo mismo sólo que cada ciudad estado ya se gobierna por sí sola y qué funcionarios son los que gobiernan la ciudad el máximo el jefe máximo era el alax winnic y el alax winnic entonces pasaría a ser como yo yo soy un alax winnic no mentira ni en mi casa mando entonces el alax winnic ya es finalmente el máximo gobernante que tiene la ciudad y para ello tiene un montón de trabajadores que le ayudan a gobernar la ciudad entonces ahí tenéis el ajopot ya que era un delegado político el nacom que era como el comandante el jefe militar luego tenemos el aguacán que era el máximo sacerdote los tupiles que son aquellos que tenían que ver con el orden ya y la seguridad y el cumplimiento de la ley en la ciudad y luego tenemos lo importante que uno es el batabú ya que son como gobernadores de ciudades más pequeñitas es decir tenemos una gran ciudad y hay otros poblados bueno ahí está el batabú y dentro de esos poblados ya hay barrios y los barrios ya eran gobernados por el akukabú ya es decir si yo vivo acá por ejemplo en el sector de la villa de las proteas había un akubú que finalmente gobernaba esta zona y luego un batabú que gobernaba entonces esta pequeña ciudad y luego entonces respondíamos una ciudad un poco más grande ya y eso ya lo hacía a través del alachwinik pero eso hay que entender que no había un estado centralizado porque no había un reino no había un imperio sino que cada ciudad se gobernaba de esa manera ahí está de esa manera ya con esos funcionarios que le ayudaban al alachwinik a poder gobernarse y cuando nosotros miramos cómo sería entonces una ciudad normal de los mayas ahí vamos a poder ver que están los templos ceremoniales esas pirámides muy grandes son los templos y luego al lado fíjense que hay unas pirámides como con forma casita que son más chiquititas que son los palacios y allí es donde vivían los nobles donde van a vivir los alachwinik ya y si fíjense que al fondo allá a lo lejos ya se ven como unas casitas chiquititas ya que ni siquiera tienen altura que se ven muy al límite ya ahí es donde vive el pueblo es decir la gente común y silvestre los campesinos los artesanos no viven en el centro de las ciudades sino que finalmente viven en la periferia bien pero y en el centro que vamos a poder encontrar siempre los templos y los palacios ahora cuando hablamos de la organización social ya nosotros vamos a ver que estaban los sacerdotes los gobernantes la nobleza artesanos campesinos y los esclavos cada uno de ellos tenía una función específica dentro de la sociedad es decir por ejemplo los sacerdotes se dedican a todo lo que tengan que ver con la clase religiosa ya asociado entonces a trabajar de la mano con el alachwinik ya y porque ellos tienen una capacidad que no tiene cualquiera que es comunicarse entonces con los dioses ya y a partir de eso entonces los sacerdotes tienen este contacto con las divinidades luego tiene que ver con toda la clase de gobernantes ya y dícese gobernantes por ejemplo ya aquellos que yo acabo de decir que son los que ayudan al alachwinik bien luego tenemos la nobleza y ahí están los altos funcionarios los altos guerreros ya los caciques algunos comerciantes ya y los funcionarios que estaban muy muy cerquita del alachwinik ya la nobleza y abajo tenemos entonces los artesanos y campesinos que claro ellos vivían en condiciones bastante humildes ya y la verdad las cosas que trabajaban la tierra trabajaban en la agricultura o en pequeñas artesanías como por ejemplo algún manejo de metal la pesca etcétera etcétera y algunos también esclavos que principalmente eran gente que trabajaba para nobleza tenía trabajo forzoso y que principalmente eran gente que habían sido ya prisioneros de hierra bien entonces cuando nosotros hablamos de esta sociedad maya vamos a ver que tenemos una alachwinik fíjense después están los sacerdotes que son los que se comunican con los dioses pero ojo son también los que hacen los estudios entonces los sacerdotes son también personas intelectuales que se dedican al estudio de la matemática de la astronomía se dedican también a leer se dedican entonces a escribir etcétera 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 es decir uno piensa como el sacerdote el que simplemente lleva a cabo los cultos religiosos y no en el caso de los de los maya ellos cumplen también las funciones del conocimiento ya luego vienen los nobles abajo el pueblo y finalmente entonces los esclavos y quiero que se fijen ahí esto es una pirámide social ya de una pirámide social donde está ahí los esclavos el pueblo nobles sacerdotes y el achwinik ya ahora cuando yo les pida hacer una pirámide social no tienen que hacer los dibujitos que están ahí sino que poner ahí esclavos pueblos nobles sacerdotes al achwinik ya eso es una pirámide social va con nombre pero fíjense ahí la imagen incluso la gente trae ropa distinta es decir los esclavos van casi semidesnubos sólo con un taparrabo ya acá también el pueblo va casi semidesnubo con un taparrabo pero tiene alguna cosita o un taparrabo un poco más adornado fíjense que ya los nobles algunos usan capa usan penacho usan gorro ya los sacerdotes ya todos usan capa usan unos taparrabos súper largo y también siempre el el penacho y fíjense la lachwinik es decir tiene un gorro gigantesco ya usa también una una capa y todo muy lindo y todo lo demás pero una de las características que usted me va a decir a ver profe pero mire son son medio exhibicionistas estos gallos porque están todos medio en pelota y no es eso recuerden que ellos viven en la selva entonces digamos que no es que hace mucho frío por eso que la ropa del mundo maya no tiene relación con andar abrigadito ya sino que más bien como viven donde en la selva ellos tienen que andar entonces así semidesnubo y para ello no les molesta y no tienen ningún problema bien excelente ahora quedamos cortos cierto quedamos con gusto de más si quedamos como con ganas de hacer más cosas pero me parece que por el día de hoy está bien porque de esa manera vamos ahora a tomar estas cosas que hemos aprendido el día de hoy de los mayas y luego vamos a poder hacer entonces esta actividad que te tengo aquí ya ahí al ladito mío ya que son cuatro preguntas primero cuáles son las principales características de las civilizaciones yo te definí que lo que era una civilización y te dije cuáles eran las características ok la pregunta es entonces cuáles son esas principales características que tienen que tener una civilización lo segundo bien facilito dónde se ubicaron los mayas es decir en la península del yucatán donde actualmente están los países de bla 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 perfecto excelente cómo se gobernaba el territorio maya y ahí nosotros también hablamos de cómo se gobernaban los mayas y por último quiero que dibujen una pirámide social maya y recuerden que no hay que hacer los monitos sino que solamente poner los nombres es decir desde el esclavo al pueblo y así hacia arriba y lo dibujan como una pirámide social te parece no excelente mira a mí se me hace tan corta esta clase porque yo me entretengo mucho yo sé que ustedes también así que yo les mando un cariñoso cariñoso saludo a la distancia quiero que mañana celebren a todos los profesores y si están viendo esto el día 16 de octubre celebran a los profesores creo que yo puedo decirles son héroes ya y el día de hoy estamos haciendo las clases de esta forma es decir comunicándolo de manera online ya offline a través de vídeo a través de zoom pero es la forma que tenemos de llegar en momentos donde al mejor estamos en una situación compleja desde el punto de vista sanitario del coronavirus pero hay que tener cuidado hay que tener respeto solamente y no tener miedo y bueno insistir aprovechen de hacer cosas que también a ustedes les gusten les llenen y de esa manera entonces aprovechen este tiempo mi nombre es álvaro alber recuerden soy su profesor de historia el loco profe de historia y esta ha sido la clase entonces de la parte 1 donde hemos hablado del mundo de los mayas no me queda más que agradecerte por haber visto entonces este vídeo y entonces dejarte invitado para la próxima clase y si estás viendo esto desde el canal de youtube arriba ahí está apareciendo ya para que puedas suscribirte dale like compartir para que otros niños más también pueda ver estas clases sígueme en las redes sociales arroba cero recargado a en el canal de twitch es arroba profe y en bajo álvaro y en el canal de youtube el loco profe de historia un saludo a todos los niños de mi colegio que de verdad los quiero mucho otro día nos vamos a juntar a jugar a monas a través de el canal de twitch incluso lo vamos a transmitir pero el día de hoy no me queda más que desearles que se que lo pasen muy bien que saluden todos y cada uno de sus profesores y si tienen papás que son profesores siéntanse orgullosos de ellos bien no me queda más que decirles gracias por haber visto el vídeo del día de hoy que esté muy bien cuídense y como siempre digo hasta la vista babies